Que me perdí en Diomedes, el cacique de la Junta. Oye, pues es todo de verdad que tú te lo eras para mi chico. Sí, de verdad. Me alegra que te esté yendo bien, Diomedes. ¿Ves que quién más que yo? Yo te conocí cuando tú eras un peladito. Ese peladito lleno de sueños, de ilusiones, de que querías ser un cantante grande, famoso. Y mira, miraste, lo lograste. ¿Es que acaso no te acuerdas? Yo sí me acuerdo cuando practicaba las canciones para que todo te sonara bonito. Bueno, valga la redundancia, me alegra que se alegre, señorita, porque quiero que sepas que muchas veces estoy la pelea por usted. Porque aunque yo le prometí yo mismo ser cantante, yo a ti no te quería fallar. Pero me fallaste, Diomedes. ¿Por qué acaso no te acuerdas? Cuando yo me iba a volar contigo, ¿qué pasó? Saliste con tu muchachita preñada por ahí. Disculpe, mi hermanito, no me vaya a pegar un tiro, hermanito. De usted, disculpe, mi bebé. ¿Cuál tío? ¿Tú ves que eres matón a mí o qué? A ver, hermano, lo que pasa es que con esa pinta parece un marimbero. Vamos, hermanito, yo te dije contento por ver al cacique de la Junta de Diomedes Díaz. Lo quiero conocer, yo sí anhelo conocer ese hombre, mi hermano. Ese hombre canta lindo, eso alegra el alma. Y eso es una cosa que canta bonito. Oye, oye, denme dos ahí. Es más, dame la otra que la voy a pagar aquí, la que le tumbé al hombre, compadre. ¿Vale, padre? ¿Listo? Bien, querido. Diomedes, 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 mi hermanito querido, que estás así, bebiendo, bebiendo. Esa vaina para acá, hombre. Manito, hoy es el día tuyo, hoy es el día Diomedes. Hoy todo va a salir arriba, porque ya arrancaste para no despegar. Escuchen todo el baile lo que les voy a decir, porque nada más y nada menos que tengo aquí a mis compadres, Diomedes, diga, mi hermanito Diomedes. Hoy es el momento, con mucha dimastía, hoy merece un despliegue en el buen vallenato interpretado por ese acordeón. Suena esas notas, Debe. Un aplauso para el Debe López. Hombre, Dios mío, vámonos a esta vaina, hombre. Hombre, tú puro pelado aquí, puro pehijo de papi y mami. Vámonos a esta vaina, hombre. Esto a mí no me gusta. Ese amargado, Debe, estás amargado. ¿Tú crees que me voy a ir aquí? ¿No digo cómo huele esa mujer? Eso huele a confites, huele a chocolate, huele a pudín. ¿Tú crees que me voy de aquí? Está ahí el loco. Si es que yo sé por qué tú no te querés allí. Dios mío, yo prefiero tener cualquier mujer en el mundo, menos la hija de un político. No, 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 no. Pórtate bien, que esos malos nos pueden fregar a nosotros. Además, esa mujer que te va para volatil. Hombre. Debe, 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 hombre. Bastante que nos roban los políticos a nosotros. Ahora que yo me lo robo una vez ya no pasa nada. ¿No crees? Además, ¿qué culpa tengo yo? Que me gusten las mujeres difíciles, las mujeres complicadas. Y en esta vida a mí nada me queda difícil. Así que de aquí nos vamos. Más bien enamorada una peladita. Mujer buena es lo que hay aquí, aquí buen ganado. No, yo sé, pero vamos, hombre. Ya no hay ni que nada, parecía el pendejo, hombre. Bueno, yo quiero cantar. Tu papá tiene toda la razón. ¿Por qué? Hombre, sí, cuida a un angelito como tú, con tanta gente que hay por ahí rara en la calle. Oye. Tú te equivocaste en una vaina. En decir quién era el ganador en esta relación. ¿Por qué? Si yo sé que yo soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Sí, también. Pero es que tú vas hasta mi lado hasta que la muerte nos separe, eso ya lo sabemos. Pero yo quiero decirte que... Que el ganador fui yo. ¿Y tú sabes a qué me refiero? Porque ha sido difícil, difícil conseguir tu amor. Buscarte, lucharte, no jodas, para tenerte conmigo. Y eso sí que ha sido especial en mi vida, bonita. ¿Y sabes algo? Mi amor por ti será eterno, mi amor. Y nuestro amor va a durar para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!